Música Música No entiendo por qué debo yo marcar después de todo Nunca verte desiste a mi familia Es mi padre, nuestro padre, no es el tuyo Yo sí he estado, yo sí he estado aquí presente con mi padre Aunque quiera darte lo que él quiere Yo no entiendo ni por qué Papá llama por ti Quince números Los que pueden juntar dos mundos Diferentes por la distancia Cuando existe distinto amor Quince números Los que pueden destruir dos mundos Diferentes por la distancia Cuando existe distinto amor Por mi padre Nos entiendo ni de una vez Por todas partes Yo sí, pero Tres números Diferentes por la distancia Y acá ¿Por qué? Y acá Y esos tres Yo voy Renata, tienes la casa más bonita del pueblo Y te la construyeron tan rápidamente Siete años no es tan rápido Y en México siete años sigue rápido Tu laurentino trabaja muy duro Lupita ¿Cómo le haces a ese muchacho? Ya no puedo más ¿Y qué opción tenemos nosotras? No es natural esta vida No es natural tener un pueblo entero sin hombres Es fácil, es fácil estar sin él Seis meses pasan muy lento Los otros seis vienen aquí Y no nos rinde el dinero Antes podía soportar Pobreza contra tristeza Cuando él no estaba acá Todo montaba mi cabeza Repetirá las gracias La hora en ti no piensa así Si al niño le falta Le ya se pade su mujer Nuestra casa la contenta Nuestro hijo se alegraba Maropeaba en su cama cuando estaba su papá Y de todo montaba Y luego, el año pasado ya solo vino una vez Rafa ya ni preguntaba por su papá Rafa ya ni preguntaba por su papá que tú en ti no piensas así. Si se añade un palco, el palco es el peste, y a ver el norte todo verde suele ser. Hay en el sol que es el pasto como las flores, a ver el norte, el pasto yo lo porté. Salgo así con la cabeza a la gente, y nos sentimos y empezamos a querer. No dejamos nunca el sur. Siempre queremos volver, elegimos nuestra tierra pa' que los hijos vivan muy bien. Elegimos nuestra tierra pa' que los hijos vivan muy bien. Rafael, vente para acá. Yo tampoco quisiera irme, pero pronto estaremos los tres juntos. El norte será el futuro de la familia, el sur no puede formar completo el amor. En el norte, si tu papi jugará contigo, el sur no guarda lo mejor que es el amor. ¿Estás lista? Yo siempre estoy lista. ¡Ay, ay, ay! No dejamos nunca el sur. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No dejamos nunca el sur. No dejamos nunca el sur. No dejamos nunca el sur. Es la historia de un niño, un niño que fue muy tonto, nada sabía del mundo, solo que mariculosas, cruzó desde las montañas, Pensando poder volar Mas solo las mariposas Cruzan la cara de la luna ¿De dónde vinieron, niño? Las mariposas en vuelo ¿De dónde vinieron, niño? Que hasta alumbraron el cielo Que hasta alumbraron el cielo ¡Ah! Ventores y miedo Son iguales a los de mamá Siempre grabado Yo me acuesto feliz al saber Que velan sueños Los ojos que llevo en mi ser Tan reales, tan lindos Lo que aprendí Saber amar Los ojos de tu madre Son para soñar Para soñar Para soñar Señor Está en un error Por favor, Rafael No me hagas esto Mi padre está muerto ¿Estás seguro? Lo entere yo mismo La izquierda No me hagas esto Bueno, me hagas esto Bueno Bueno Puedo, buenas Bueno 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 Señor, quiero decirle que los quiero volver a mirar. Señor, mi madre y sus ojos por primera vez. Mirar en el frente, por si fuera un hombre cambiado mi corazón. Cuidaré, cuidaré la historia de tu hijo, la voz de tu corazón. Es mi hogar, es mi hogar. Donde vive mi familia, mi amor. Es mi hogar, es mi hogar. Donde vive mi familia, mi amor. Es mi hogar, es mi hogar. Donde vive mi familia, mi amor. Es mi hogar, es mi hogar. Donde vive mi familia, mi amor. Donde vive mi familia, mi amor. Donde vive mi familia. ¡Gracias!